Ejercer lo que se denomina la soberanía del consumidor. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Son bienes perecibles que... La cevichería no va a poder hacer eso. Puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar. Hay oferta, pero no hay demanda porque el precio ha subido. Y los precios por ley, como les repito, no es posible que los podamos bajar. Solamente que la sociedad hay que acostumbrarnos a consumir productos sustitutorios del pollo. Como por ejemplo lo que he mencionado, hay que acostumbrarnos los peruanos a consumir pescado, que tenemos en bastante cantidad. Unido 500% y es un producto fundamental en nuestra mesa. Y la cebolla, que viene del sur, también ha bajado tremendamente. Incluso estamos importando limón y cebolla de otros lugares. ¿Cuál es la proyección en relación a eso? Uno se va a estabilizar en las siguientes semanas, en los siguientes meses, así como pasó en el pollo y los huevos. O semanas o meses, ministro. Porque la verdad que a la gente hay que hablarle más específicamente. Conforme va llegando la producción, uno. Y dos, también, conforme reacciona el consumidor. Eso es muy importante porque... ¿A qué se refiere este sistema? Los consumidores no debemos seguirle el juego a los especuladores. Porque si bien es cierto, han habido problemas en la oferta del limón, también hay gente que especula con el precio del limón. O sea, ¿usted cree que además hay especulación en el precio del limón? Sin duda. Y por eso es importante ejercer lo que se denomina la soberanía del consumidor. Es decir... ¿Dónde está Aníbal Torres a propósito del alza de los precios? Porque no sube solamente el combustible. Sube el pan, sube el pollo. Y Aníbal Torres nos recomienda cambiar el menú. El premier. ¡Premier, ¿qué pasa con el pollo? ¡Premier, el precio del pollo está volando! Y escuchen lo que ha respondido el premier. A ver, adelante. Antes que opine, mejor escuchen la nota primero. Adelante. Escuchen. No veo tanta escasez en los mercados. Ustedes mismos exhiben. Allí está el pollo. Lo que pasa es... Aquí hay que cantar. En Saturno, vive el ministro que no tiene idea. Porque no tiene idea. El ministro es en Saturno. Ministro, no es que el precio del pollo esté alto porque la gente no pueda comprar. No es verdad que haya pollos en el mercado. Se ha reducido enormemente la oferta de pollo. No es momento de hacer un mea culpa. No es momento de aceptar que se han equivocado en los últimos días. Señor, señor, señor. Con esto la prensa está continuamente de hacer un mea culpa. No, yo se lo digo, Sancho. Pero permítame terminar la pregunta, por favor. Pero permítame. Usted pregunta y también escuche. No deje usted hablar. Pero no me voy a dejar terminar la pregunta. Usted no siente que se equivocó el miércoles cuando dijo que la gente que ya no podía comprar pollo, que compre pescado, que cambie el hábito alimenticio. Me equivocó en hacer una sugerencia de que se reemplace el pollo por el pescado. Ustedes mismos se fueron a los mercados a constatar si hay o no hay pescado y encontraron pescado. Pero la población está bastante susceptible, señor Torres. Yo le pregunto a usted. Y se ha sentido ofendida. Yo le pregunto a ustedes que sí. Así es. Pero nunca ha pasado con un nivel de precios tan alto. Se habla de fin de año 25 soles el kilo de limón. Pero aquí la producción era en tiempos normales de 330 toneladas al año. Y hoy se está recibiendo una cantidad ínfima en relación a la necesidad del país. Mientras llega la importación, mientras algunos productores empiezan a sacar más limón, lo mejor que podemos hacer los consumidores es en esa transición hacer la sustitución que se pueda. Porque ya ha pasado y se va a corregir. O sea, hay temas que no controlamos. ¿Qué ha pasado con el limón y con la cebolla? En el caso de la cebolla no se sembró lo suficiente. En el caso del limón el clima hizo que los árboles de limón se sembró la floración. Entonces eso retardó la producción. Sobre eso no podemos influir, pero sí podemos influir, por ejemplo, en traer importaciones. El mismo precio alto es un incentivo a los productores a llevar más productos del mercado. Es una situación difícil. Efectivamente hay que hacer esos ajustes sustitución. Pero considerando que es un bien perecible, tratando de demandar otros productos que sustituyan lo que podemos hacer los consumidores, es hacer que esa presión al alza, que a veces se alimenta por especulación, pueda moderarse. Y repito, pasó en este año, a raíz de la gripe aviar, con el huevo, con el pollo, y es la única forma, al menos en el muy corto plazo, hacia adelante. Porque no sabemos cómo va a avanzar la producción. La naturaleza, sobre todo en contextos post-niños, es compleja. La agricultura está en una situación de absoluto riesgo, ¿no? En general. Se está recuperando. Estamos hablando en particular, digamos, con productos específicos, pero en general hay un problema de riesgo mayor. Lo que decían en tu programa, Mónica, la falta de planificación, la falta de reacción, la incompetencia le genera un costo enorme al país. Ya, pero eso lo hemos tenido. Y por eso le preguntaba, ¿qué nos garantiza? Porque al escucharlo hablar, nos da la sensación de que tienen las cosas más o menos controladas. Pero al salir a la realidad, nos enfrentamos a un nivel de crecimiento muchísimo menor del esperado, a una inflación que si bien es cierto ha bajado un poquito, todavía es alta, y se vincula justamente al precio de los alimentos. Estamos hablando de que no se ha generado mayor empleo. Estamos hablando de una depreciación de sueldos de 20 o 25 por ciento. Entonces, todo eso a la gente le genera una sensación de incertidumbre muy grande, ¿no? Sin duda, pero lo más importante, Mónica, es que hay factores que no controlamos, pero estamos en un proceso de recuperación. Gracias.